Ahora a ti con todo mi amor no le digas a nadie. Estas son las mañanitas que cantaba el rey feliz. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Es mediodía. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y mucha hambre a felicitarte. El día en que tú nos hiciste, me pescaste de sorpresa. Y en la pila del bautismo que no hubo, cantaron los ruiseñores. Señores, ya viene amaneciendo. Ya es mediodía ahorita. Levantate y mía floja, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero. Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores, este día quiero adornar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar.